... He titulado esta presentación de Náfer de la siguiente forma Náfer Durán Díaz, el otro juglar del Magdalena Grande viene y pertenece a un árbol genealógico musical inmenso en creatividad y que le ha aportado al folclore musical colombiano estoy hablando de los Durán y los Villarreal el aporte por parte de los Durán Pío Durán Juan Bautista Durán Pertérez, bisabuelo de Náfer Durán quien fue gaitero, acordeonero José Dolores Mendoza Basilio Durán Octavio Durán Mendoza Náfer Durán Mojica Polo Villarreal Julia Villarreal Romero Santiago Díaz Villarreal Rosendo Villarreal Romero Juana Francisca Villarreal Los padres de Náfer trabajaron en la hacienda Las Cabezas en ese mar de tierra y ganado ellos también fueron protagonistas su padre Náfer Durán Mojica fue oriundo del Paso se dice que Juan Bautista Díaz Villarreal era de Resefri del Campo uno de los pueblos más antiguos de origen español fundado el 4 de marzo de 1954 perdón, 1594 ambos tuvieron que ver con la música y tanto el padre como la madre llevaron sobre sí la influencia directa de la gaita y los tambores como la de un pueblo donde la gente bailaba y cantaba el aire libre por eso antes que Náfer Durán Mojica colocara los dedos sobre su acordeón para amenizar las cumbiambas de aquellos días debió dividir los momentos del toque del cuero fue un gran tamborero después vendrían los ritmos que interpretarían el acordeón cuando Francisca Villarreal fue hija de cantadora y tamborero en su juventud muchas fueron las tamboras que cantó y no pocas la gente que se divirtieron con su voz la tradición oral contada por ella tuvo un alto vuelo y era recordada con bastante aprecio por los antiguos habitantes de la población muchos afirman que el mundo musical imaginado por Náfer partió de esta raíz en la rueda de un cumbión se enamoró de Náfer Durán Mojica ella quedó impresionada por la forma como este tocaba el tambor de cuero de chivo y cuñas de madera el instrumento en sus manos retumbaba con alegría, embrujo y belleza Juan Francisca Villarreal nació el 10 de abril de 1893 y llegó a cumplir los 100 años a esa edad todavía podía explicar el mundo sus andanzas y la reminiscencia de su pasado cuentan que fue bautizada por el párroco José Antonio Cuello de quien se dice que se subuebló contra el obispo de la región a continuación presento al maestro de maestro al rey de reyes Náfer Durán Díaz interpretando los siguientes temas orgulloso y engreído un merengue de Náfer Durán la chimichagüera un paseo de Náfer Durán el rezo que el señor Jorge Goñate con los hermanos López grabaran como Déjala Venir y por último un paseo inmortal titulado Sin ti de Náfer Durán ¡Vol! ¡Gracias! 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 La presentación de Náfer Durán Díaz, rey vallenato en el año de 1976, hermano de Alejandro Durán Díaz, el primer rey de la leyenda vallenata, en el año de 1968. El conjunto de Náfer está integrado por las siguientes personalidades, acordeón Náfer Durán Díaz, tiene un segundo nombre, pero él me dijo que no se lo dije al público, lo tienen que conocer para la historia, se llama Náfer Santiago. Ese es un nombre muy bonito. Cantante Tirso Bermúdez Muñoz, familiar de aquel maestro del acordeón, Goyo Muñoz, quien el caimán se lo comiera en el puerto de Sadaral cuando espantó al caimán en la mitad del río con un palo y él pensó que el caimán había partido y se tiró. Solamente quedó el gallo fino de pelea y el acordeón a la orilla del río. Él pertenece a esa generación. El cajero James B. Manga, el mejor cajero en el festival de San Juan Bosco, en Bosconi, en el año de 1998. En la costa dicen, la timba o la tumbadora. La tumbadora. Bueno, tumbadora. Paulino Salgado, batata. En la bacharaca, Jorge Cantillo, que también pertenece a esas raíces musicales de la costa norte de este país. Náfer Durán, el otro juguera del Magdalena Grande, en esto que fue éxito, en un paseo de él, titulado La Chimichagüera. Aplausos La Chimichagüera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!